¿Qué pasa chavales? Nuevo vídeo y hoy vamos a probar este PC que viene en dos partes, esto es como si fuera un DLC A EA le gusta este vídeo, puedes hacer cosas como esta, mira Coges así El PC impresora, idea patentada, marca Torotocho Pero antes de nada deciros que este vídeo está patrocinado por URCD Case donde podéis comprar vuestra licencia de Windows y es muy fácil, así no tienes que piratear el Windows que ya a estas alturas pues para aquí Podéis utilizar mi cupón Toro25 o Toro, los dos son válidos y os harán un descuento a la hora de comprar la licencia y luego muy fácil, te enviarán un correo con el Serial y lo activarás tanto en la pantalla de instalación de Windows o directamente cuando ya has instalado Windows y te metes en el sistema y ahí puedes activarlo, así que bueno, es muy fácil Seguramente muchos os acordéis de ese vídeo que hice cuando fui a MediaMar Compramos el PC, se acabaría mil euros Y dijimos, a ver, esto chusca o no chusca En la época en la que estábamos, en ese momento, claro, ni había pandemia ni había problemas de esto, todo guay, todo feliz, todo happy Entonces tú llegabas y con esos mil euros decías Siento que me han dado una patada y me han vendido un tuño Y era lo que era, la caja, la caja era modelo de HP No como esta, los modelos antiguos Y tú lo que te encontrabas en esa caja era problemas por todos los lados ¿Espacio? Nulo ¿Compatibilidad si quieres cambiar la placa base? Nula ¿Fuente de alimentación? Bueno, era pasable Lo podemos dejar ahí, era pasable ¿Ventiladores? También nulos Todo, o sea, todo eran problemas Entonces tú te quedas diciendo, joder, pero que es que no vivimos en 2008 Que en 2008 tú llegabas a una plataforma tipo Mediamar, PC City, de aquellas O cualquier tienda de informática y te lo vendían Porque, claro, no era común que alguien tuviera un PC Gaming en su casa Y te lo podían vender, vale Pero es que estamos en 2022 Es decir, las cosas han cambiado Pasa 14 años Y vender un PC premontado, pues cuesta Pero con la pandemia vimos que los PCs premontados durante una época ¡Eh! Volvieron en auge ¿Por qué? Pues porque los ofrecían de tal forma que Cogía los componentes, veías que estábamos jodidos por todos los lados Y había stock Y de hecho, cuando compré el PC ese que salía en el Carrefour Que me parece que fueron unos 600€ con el Ryzen Joder, lo vimos y, claro, rentaba Porque en el momento en el que estabas decías Tío, es que renta, compramos un premontado por esto mismo Pero el problema que tenías también era la caja Que las cajas de los premontados, no sé qué pasa El diseñador no está muy inspirado y... Le cuesta, le cuesta pensar Entonces ahora han sacado una nueva caja Desde Omen Que incorpora la función Creo Chamber Que no es ni más ni menos un compartimento separado Donde puedes poner un radiador Una All-in-One, una Custom Como es el caso del PC Y lo han metido con un 5950X y una 6900XT Para que no haya problemas de rendimiento Teniendo lo más tope de gama de AMD Salvo la 6900XT que está en la 6950XT Pero vamos, más o menos lo mismo Y veamos si esto tira o no tira Para hacer las pruebas en condiciones Le han metido una Liquida Custom de The Red Computer Y tiene un radiador de 360mm 5950X que le vamos a meter a Overclock Que evidentemente para saturarlo Una 6900XT Y luego toda la RAM 32GB, SSD Todo va a conjunto De tal forma, bueno, que encaja Si observamos primero la parte externa Podemos observar que al final Pues son dos laterales que puedes abrir Bueno, te puede gustar o no te puede gustar el sistema A mí pues ni me gusta ni no me disgusta Es un sistema, tiene botón Lo abres y ya está Así que como que cuesta un poco Y la parte del enganche No sé, debería ser un poco revisada Porque a veces como que se engancha Entonces pues, no sé Eso habrá que verlo La parte del frontal también Tiene como dos botones Tú abres, tiras Ya está, puedes acceder No es un frontal mallado Pero bueno, puede entrar en el aire Luego lo veremos Parte superior lo mismo Lo puedes abrir Vale, a priori parece espaciosa Pero claro, ya Ves el lateral Y ahí ya te encuentras el primer problema Porque luego veréis Que el precio no acompaña A las características ¿Lateral dónde van los cables? Mal Mal porque es que no hay espacio Es decir, le han metido esto Custom, sí, está bien Pero no es el espacio que esperarías De una caja para quien va destinada Con este precio Entonces, chungo Le habría metido pues un dedo más De ancho Que al final pues Que se come una caja así de grande Porque le metan medio centímetro más No pasa nada A nivel de conexiones en el frontal Nada que destacar Salvo que no tiene USB-C Y eso sí que me parece un poco raro Diciendo, joder Si es una renovación y todo Pues debería de tener USB-C Pues no tiene USB-C Si tiene RGB y todo eso Pero bueno, eso es añadido Vale Vamos a la parte de las pruebas Que esa sí que interesa Vamos a empezar por Cinebench Y hay que tener en cuenta que Cuando tú no pones la frecuencia fija Está en frecuencia turbo Lo que quiere decir que el voltaje se regula Mediante la placa Y dependiendo de la placa Pues te pone lo que te quiera poner Ahí todos sabemos Cómo son temperaturas Frecuencias Vale Entonces tenemos que sobrecargar Todo el sistema Luego con diferentes frecuencias Que iremos fijando En todos los núcleos Para probar el multinúcleo Y así pues Ver si la líquida Y la caja Pues pueden o no pueden Con la potencia que le vamos a meter 125 vatios Está a 3,8 Parece haberlo visto Aquí Sí, 3,8 Y 1,01 voltios Vale O sea que Bueno La puntuación ya lo he sacado antes Pero ahora más o menos Está ahora lo mismo 23.354 Se me antoja un poco escasa Debería darte como unos 3.000 puntos Una cosa así Y ahí dependerá Pues el ajuste Que haga la placa base Como primera configuración Vamos a empezar ya un poco fuerte ¿Vale? Porque no tiene sentido Meter aquí Pues 4 gigahercios Y esas cosillas 4.3 1.2 voltios Aplicamos Aquí esto lo dejamos Sí, mira Fíjate Que ya ha bajado esto A 49 Que es lo que siempre pasa Y siempre lo recomiendo Nunca me cansaré Si yo le doy a reset ¿Vale? Reinicia Y fíjate como ha subido 65 ¿Por qué? Pues por los voltajes criminales Que nos mete Aplicamos Y nuevamente Pues lo puedes ver Que empieza a bajar Y si se posiciona Pues donde debería de posicionarse ¿Vale? Entonces vamos a darle aquí Voy a ver Toda la página está Iniciamos Reinicio el contador Y ahora Vale Tenemos de consumo 100 Tiene que subir el consumo Por cojones 177 vatios Pero fíjate que le hemos metido Medio gigahercio más Y la temperatura Pues tampoco es una locura 71 grados Vale Está guay Va a tener 4,3 gigahercios En los 16 núcleos Bien A ver cuánto da Debería ganarte unos Pues unos 3.000 puntos Una cosa así Está pues esto 4,3 Vale 26.000 Guay Vamos a meter un poco más 4,5 Y le metemos un poquito más de voltaje Por si acaso Temperaturas Unos 84 En la prueba de los 10 minutos Quedan 10 segundos Vemos cámara térmica Por arriba La parte del reador Bueno mira Fíjate que no es lo más caliente De la habitación El controlador ese de los LED Se nota que los Nanoleaf Mira Son todas las marquitas Esas que hay por ahí Cada una es un LED Y es lo más caliente De la habitación ahora mismo No el reador Pero voy a quitar esto Ahí El reador 36,4 Vale Y si quitamos la tapa Pues fíjate Los VRM Es decir Todo lo demás Pues a ver Es que se tiene que calentar Igualmente Aunque tenga el diseño Que tiene la caja Pero el principal problema Los VRM Que vemos que están a 60 grados Que a ver Que es una temperatura preocupante Es un VRM Pero sí que convendría Un diseño Diferente Que moviera un poquito el aire Y reflejara un poquito Los VRM Pero mira Desde aquí Desde este ángulo Se pilla La parte de arriba Del reador Y fíjate que la parte de arriba 28 grados Que a ver Que no es que esté congelado 28 grados Pero para la temperatura Que tenemos ahora mismo Pues está muy bien Ahora tenemos el crisis Lo he puesto al máximo La calidad Evidentemente Lo que tenemos aquí Para no poner al máximo Hicimos estamos en 1080 O sea que Tiene que poner al máximo Para que Pues hombre Esto chuzcara un poco Vale Esto para atrás Para atrás Y mira Fíjate la temperatura Del procesador Que es lo que pasa Cuando le pones Al 5950X 4.5 gigahercios 78 grados Vale 110 vatios Guay La gráfica tiene 66 grados Y fíjate que el líquido Está a 54 grados A ver Fresco Fresco No está Pero No es algo que digas Dios Es preocupante Va a reventar el ordenador Vale Aguanta La líquida Vale Cumple su función Si hubiera sido por ejemplo La caja que tenían antes Pues Yo creo que no estaba Haciendo el vídeo Ahora mismo Estaba la caja ahí Ardiendo Y si pasamos A cámara térmica Veis Que aquí Vale Ya se va calentando más Vale Toda la parte De arriba Que básicamente Pues Esto que hay aquí Bueno mi mano Bueno mi mano No está más caliente Ahí 30 grados Ese es el punto Más caliente Y por ahí es por donde pasa El líquido caliente Vale Porque es La parte de atrás Y Ve lo que pasa Que La cámara térmica Pues tiene en cuenta Que hay un cristal Y claro No te dice la temperatura real Quitamos el cristal Vale Ahí Y quitando el cristal Vemos que Dos cosas Que están calientes Pues tiene que ser La gráfica Por la parte trasera Vale El backplate Como si lo toco Se quema Un poco Está a 52 grados Vale Y luego la parte De los VRM Que Pues lo mismo Que antes 53 54 Que son VRM No hay problema Vale Porque un VRM Soporta más Que un procesador O una gráfica Pero si que notas Que oye El líquido Está un poco Calentito Y bueno Otra vez nuevamente Aquí Tenemos La parte de abajo Del radiador Está fría Y la parte de arriba Del radiador Pues está más caliente Si quito la tapa Esta Para que pille más puntos Pues más o menos Está a la temperatura Que tiene que estar A ver si el líquido Está a 53 grados Pues el radiador Tendrá que estar Algo menos Al final Tiene que haber Un intercambio De temperatura Para la parte De la gráfica Utilizamos el programa Directamente de MD Que aquí puedes controlar Todo Y en la parte De rendimiento Te vas aquí Ajuste Vamos a la parte De la gráfica Que esto evidentemente Pues te lo reconoce Porque son las dos cosas De MD Si no No te lo reconocería Y puedes poner los modos Estos que vienen por defecto Pero no me mola mucho Porque me mola tocarlo Y ver hasta Hasta donde llega Entonces le vamos a dar Ajuste manual Personalizado Ajuste del ventilador Pues es irrisorio O sea no tiene sentido Porque va por Va por la líquida Y ajuste de energía Aquí vamos a poner Límite de energía Pues al máximo Para que le metamos Toda la caña posible Frecuencia máxima Vamos a subirlo Vale En porcentaje No puedes meter Más de un 20% Esto Que es una locura Y no te lo va a aguantar Vamos a meter un 10% Esto Solamente Con todo lo avanzado Bueno eso lo puedes meter En frecuencia Pero vamos a ponerse En porcentaje Recordemos que antes Estaba sobre los 2300 Una cosa así Y luego también tenemos La frecuencia De la VRAM Que aquí Pues bueno Solamente te deja máximo Un 107 Vamos a aplicar cambios A ver si lo pilla Y Vale 2400 Si que ha subido los vatios Hasta 303 Pero bueno Al final es una gráfica Refrigerar una gráfica Por una líquida custom Es mucho más fácil Que un procesador Porque al final El DIE Es más ancho Más ancho Tiene más superficie Entonces claro El intercambio de calores Es mayor Aunque consuma más La caja Como habéis visto antes Pues es del tipo De frontal cerrado Y entra por aquí El aire No entra por debajo Solamente por el lateral Y ya sabéis lo que pasa Cuando una caja Es así No puede entrar todo el aire Que si no hubiera frontal O estuviera mallado Entonces vamos a probar Hasta que punto mejoraría Quitando esto Ha pasado un rato Porque se estabilicen las temperaturas Y claro Fíjate Que si Le hemos quitado el frontal Pero como le habíamos hecho Overclock a la gráfica Estaba en los 300 vatios Fíjate El procesador Ahora ha sufrido Las consecuencias En la gráfica también O sea que ya Está llevado un poco Al extremo 56 gradazos Que marca la temperatura Interna Al final Pues utilizar solamente Un triple radiador Sin push and pull Pues tiene sus consecuencias Si pasamos a cámara térmica Fíjate 36 ahí en la parte de arriba 40 42 Y si quitamos la tapa Pues Mira Vemos que hay 60 La parte de los URM No es la más caliente Luego Tiene sentido Porque hemos reducido La frecuencia del procesador Junto con el voltaje Y hemos metido chicha A la gráfica Ahora la gráfica Es lo más caliente Pero joder Tiene unas temperaturas Un poquito Elivadas No se va a apagar el ordenador Pero Es mejorable También parece que están apostando Por un programa propietario Suyo El Omen Gaming Hub Con el que controlar Todos los accesorios Si son de HP Pues te los mostrará Si vas aquí al inicio Pues todo lo que sea de HP Sale aquí Y podras controlar La iluminación Y todo lo que quieras ¿Vale? Evidentemente El PC no es este Es diferente Pero pues puedes controlar Con el controlador que lleva Todo Así que bueno Pues ahí tiene la configuración Incluso si quieres Una parte parecida a Discord Como el software Oasis Que tienen Que con esto Pues bueno Puedes chatear con los amigos Y tal Vamos a los típicos programas Que tienen los fabricantes Que puede centralizar todo Básicamente Luego en vista de las pruebas Podemos decir que Han mejorado cosas Correcto Ahora puedes meter Cualquier componente Básicamente Como harías con una caja normal Porque al final Es Cooler Master Quien hace la caja No la hace HP Pero Y es un pero Bastante importante Es que la caja No tiene la calidad De una caja A mismo precio De Cooler Master Tú coges esta caja Se supone que la puedes comprar Por separado Todavía falta Que llegue al mercado español Pero Está en unos 250 dólares Que Con la inflación que tenemos En euros 300 euros ¿Vale? Déjalo ahí 250-300 euros Vale ¿Qué cajas tenemos ahora mismo? Por 250-300 euros En el mercado Ya no hace falta Ni que te vayas a esas cajas O sea que coges cajas de 150 Y dices Sí, no tengo Esto Vale Pero tú coges una caja De 150 euros Y el que ha probado una caja De ese nivel De cualquier marca No te hablo de Cooler Master De la que sea Cooler Master Fante Lian Li Corset Cualquier marca Una caja de esas guapas Tú cuando la tocas Dices Vale Hay una diferencia Respecto a una caja De 40 o 50 euros Ya independientemente De que te quieras gastar Más dinero O menos dinero O que te guste O que no te guste Vale Hay diferencia En este caso Tenemos una caja cara Tiene añadidos Pero sí que la calidad De los materiales La calidad de las chapas Me he dado cuenta De que es como Un PC de ofimática De los que tenían Pero simplemente Lo han hecho más grande Lo han añadido Un poco más grueso A las chapas Y ya está Esa es la imagen Que me ha transmitido Y no me ha molado nada Porque al cliente Que se gasta 250 euros O 300 en una caja O sea Quiere que la caja No le haga la comida Pues porque no sé Ya sería La última frecada Pero quiere algo Muy muy elitista Y esta caja Para mí Pues no lo es Sinceramente Después Respecto al sistema Creo Chamber Que con esto Se supone que reduces temperaturas A ver Aguantar ha aguantado Claro Lleva una líquida custom Pero es un escenario Super overkill Es decir Un usuario normal No iba a montar Esto en el sistema Puedes poner una líquida All in one Porque al final Caben los tubos Vale Pero el diseño No lo termino de ver Porque el principal problema Que se enfrenta Una persona Que instala una líquida En un disipador por aire Es que cuando tú Instalas una líquida Pierdes movimiento Del aire por dentro Entonces eso se traduce En que los VRM Se calientan más Y por ende Pues hay menos flujo de aire Claro La caja tiene Un ventilador Por aquí Que saca el aire Y tres que Meten aire No lo sé Claro La diferencia Que habría tenido La misma caja Cambiando todo Y poniéndolos En este sistema Pues no lo sé Me hubiera gustado Probar las dos cosas Para decirte Oye mira Pues hay esta diferencia Merece o no merece la pena Pero Claro Lo que yo veo Es que aquí arriba Hay un espacio Que lo veo desaprovechado Porque Así a ojo Viéndolo fácilmente Se puede hacer un apaño Y Hombre Si hacemos un par de agujeros Pues Podemos hacer algo De ponerle Un par de ventiladores O de ventiladores Que sea lo suyo De 120 En la parte superior Y Los de la parte de abajo Que son los de la líquida También De tal forma que Al menos habría flujo Por aquí Y se movería más aire Por el interior de la caja Haciendo que los VRM Se calentaran un poco menos Que las temperaturas No eran preocupantes Pero Si que me esperaba algo No sé De la hostia Teniendo en cuenta que La temperatura Que la habitación Pues bueno Tampoco estaba muy baja Pero Tampoco estaba a 35 grados Entonces ya para terminar Es un cambio Lo que han hecho Desde HP Y al final Pues yo creo que Te tienes que adaptar Al mercado No puedes simplemente Bueno pues ya está No Porque al final Hacen premontados No hacen componentes Y A ver Todos los ordenadores Que salen de aquí Rara vez Te digo yo Oye píllate el premontado Cuando salió Es de HP Pero por qué Pero por qué La oferta Había stock Y tal Normalmente Yo siempre te voy a decir Por piezas ¿Por qué? Pues porque puedes personalizarlo Como te da la gana Nadie te pone ninguna Ataba Ni ninguna atadura Entonces Yo creo que tanto HP como todos fabricantes Si quieren seguir En el negocio De los premontados Para mí Lo que deberían de hacer Es cambiar Completamente el chip Y ofrecer algo más Que no simplemente Bueno hemos cambiado la caja Y ya está Ya pero Es que te están comprando Todas las cosas Que si Que ofreces compatibilidad Si quieren cambiar la placa Y todo lo que tú quieras Pero Que me ofreces esta Que no me ofrezca Una tienda de informática A la que yo vaya Y diga Quiero estos 8 componentes Montamelo en el PC Tienes que ofrecer algo esto Porque si no Al final Pues Esto será una muerte Para los premontados Así que nada Con esto llegamos Al final del vídeo Espero que os haya gustado Dar las gracias a HP Por mandarme el equipo Para probar las características Si os ha gustado Me encantaría que lo valoraréis Positivamente Like al tope Como siempre O suscribiros Para más vídeos así Tendréis todas mis redes Por aquí Y a la descripción Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo